Atendiendo las instrucciones de nuestro señor presidente, nos encontramos aquí por parte de la Comisión Federal de Electricidad y por instrucciones también de nuestro director general, el licenciado Manuel Barlet Díaz, para explicar con mucha precisión, con todo detalle lo que surgió a partir de ciertos cuestionamientos y ciertas versiones periodísticas que apuntan que hay algunas interrupciones en el suministro de energía eléctrica en Sonora y en algunos otros puntos del país, para ello vamos a dar una explicación en ese sentido y también en relación al tema de las tarifas eléctricas, que también se dará una explicación muy vasta en relación a esto. Y para ello, pues presento al contador José Martín Mendoza Hernández, quien es director general de suministro básico de la Comisión Federal de Electricidad y también al ingeniero José Antonio Vega, quien es coordinador de CFE Distribución. El contador Mendoza explicará la parte de las tarifas y el ingeniero Vega estará explicando acerca de las interrupciones en las distintas partes de la República Mexicana. Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos. Un gusto saludarlos y estar aquí en el encargo del señor presidente el día de hoy en la mañana y platicarles sobre los comentarios que se han vertido en la semana, específicamente el día de ayer, en el cual se señala un tema asociado a fallas del suministro en el estado de Sonora, principalmente, y temas asociados también a facturaciones de altos consumos y problemas de pagabilidad. En ese sentido, preparamos para ustedes una información muy básica, en el cual trataremos de explicar en ese sentido las notas aclaratorias. En ese sentido, en un contexto muy general, platicarles que la Comisión Federal de Electricidad, actualmente atendemos a 47.8 millones de clientes en todo el territorio nacional. En ese bloque de necesidades de todos estos clientes, pues bueno, 42.6 millones de clientes son asociados al sector doméstico. Estamos hablando de medidores o servicios que tenemos para cada domicilio. Eso representa que el 89 por ciento del padrón de los clientes están asociados al sector doméstico. Eso demanda un nivel de infraestructura muy específica para poder llevar la energía eléctrica a cada uno de estos consumidores. Nosotros, en el tema del consumo, monitoreamos el comportamiento tanto de la generación como la condición del consumo para la venta. Y al mes de julio tenemos facturados 125 mil 260 gigawatt horas. Vamos a exponenciarnos a un mercado del cierre del año, alrededor de 215 mil gigawatt horas. Si hacemos un zoom nada más a lo que representa el Estado de Sonora, el Estado de Sonora cuenta con un millón 170 mil clientes. Es un impacto del 2.4 por ciento del total de los clientes que tiene la CFE en todo el país. Sin embargo, en el consumo de energía eléctrica que representa para todos los consumidores del Estado de Sonora, tenemos que al cierre del mes de julio hemos entregado 5 mil 990 gigawatt horas y estamos exponenciando cerrar al cierre de diciembre con 10 mil 300. Eso va a representar un volumen del 4.8 por ciento del total del consumo que se genera en el país. O sea, Sonora representa alrededor del 5 por ciento del consumo total del país. En ese sentido, pues bueno, la CFE presenta sus instalaciones de generación donde la demanda se está generando para poder tener la demanda local. Sonora ha sido un territorio muy benéfico para el tema de generación de energía y pues bueno, se tienen excedentes que se importan o se distribuyen al interior del país donde la demanda es mayor asociado al consumo, obviamente. ¿Qué se tiene para cubrir la necesidad de todos los clientes de la Comisión Federal de Electricidad? Bueno, pues bueno, actualmente la Comisión Federal trabaja con un call center, un call center nacional, que es el teléfono del 071, es un teléfono único, exclusivo, otorgado por la Secretaría de Comunicación y Transporte, similar al 911. Y este teléfono pues está canalizado para lo que son fallas de suministro, aclaraciones, contratos, etcétera. En este mecanismo, pues bueno, la mayor parte de los clientes entran por ese sentido para poder atenderse cualquier escenario. Tenemos 14 ramas o 14 centros en todo el país asociado a que de ahí se distribuye toda la demanda nacional. Contamos también con mil 275 centros de atención personalizada, también distribuidos en todo el país, donde en eso se hace la atención personalizada para pagabilidad, para aclaraciones, para facturas, etcétera, etcétera. Pero pues bueno, son las condiciones en las cuales el cliente prefiere ir presencialmente, hacerlo a través de la condición telefónica o hacerlo también a través de un app que ya está en operación desde hace cuatro años y ha tenido un crecimiento fuerte para el tema de pagabilidad y para el tema de lo que son atención de servicios y solicitudes. Manejamos también un portal, el portal de la Comisión Federal, donde se maneja todo el esquema informativo, de condiciones extraordinarias, de efectos meteorológicos, condiciones de tarifa y pues bueno, ese portal también da mucho insumo a toda la información que requieren nuestros clientes tenerlo a la mano. Y pues bueno, el último de los medios es el tema de las redes sociales. La red social ha sido un mecanismo en el cual la CFE incursionó en los últimos años, asociado a todo el tema de seguidores y clientes que se tienen a través de un reporte o a través de una demanda, a través de ese mecanismo. Pasando ahora sí al escenario exclusivo del tema tarifario, hacemos un estrato en el cual las tarifas domésticas que se tienen aplicativo en todo el país. Hay que hacer mención a que estas tarifas se establecieron en el Acuerdo 123 del 2017, fueron refrendadas después de que se promulgó la Ley de la Industria Eléctrica por la Secretaría de Hacienda y Clédito Público y se definen tan igual como estaban anteriormente de la Ley de la Industria Eléctrica. Hablamos de la tarifa 1, la tarifa 1F, en el cual es un mecanismo similar, sin embargo tienen diferentes escalafones o diferentes escalones con mayor número de kilowatt horas con beneficio subsidiario. Podemos ver la tarifa 1, en el cual son a razón de temperaturas y esas temperaturas son las que nos proporciona la Comisión Nacional del Agua, que es la entidad encargada de definir esa medición. La CFE no mide temperaturas, recibimos las temperaturas de la Comisión Nacional del Agua y las metemos al modelo matemático para ver que esas temperaturas medias mínimas sean las adecuadas y en su caso, si se brinca, pues bueno, reclasificarla inmediatamente en ese sentido. Aquí ahorita podemos ver en el mapa de calor, cómo están distribuidas las tarifas eléctricas domésticas, en el cual, pues bueno, hace sentido el tema de la facturación asociado al tema de temperaturas. He de mencionar que efectivamente en este último año el tema climático ha sido muy representativo, la onda de calor que pasó en julio y agosto, eso va a originar que el próximo año las mediciones que tenemos de los últimos tres o de los últimos cinco vayan a mover a varias localidades en el país, algunas muy particulares de estados del norte y del sureste, sur sureste, en el cual pues vamos a tener que reclasificarlas a las tarifas o a las temperaturas que continúen de la siguiente. Menciono también que en el año 2020, cuando se promulgó la contingencia sanitaria, trabajamos o la CFE trabajó con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para abrogar el acuerdo que se tenía para la migración de clientes domésticos a la tarifa doméstica de alto consumo, en el sentido de que, pues bueno, el consumo doméstico iba a ser muy representativo y pues bueno, se iban a llevar a cabo actividades de educación, actividades de trabajo y en el consumo doméstico, pues iban a inflar los consumos en los cuales íbamos a afectar a una gran población, en el sentido de brincarla a una tarifa superior con ningún nivel de subsidios. Entonces, ese acuerdo lo tenemos todavía en vigencia, el Presidente de la República nos instruyó mantenerlo todavía en el sentido de no liberarlo, asociado a que esos consumos todavía siguen siendo muy representativos porque hay todavía mucha condición de labor en casa y pues bueno, la ola de calor que se nos acaba de presentar, en ese sentido estamos ubicando que vamos a detener todo ese acuerdo en el cual no migremos servicios domésticos de tarifa ordinaria a la tarifa de alto consumo. Para darnos una idea, cuando estábamos en previo de la pandemia teníamos 495 mil clientes en la tarifa de alto consumo, hoy tenemos 99 mil usuarios y de esos 99 mil usuarios tan sólo 3 mil 182 corresponden al Estado de Sonora, que quiere decir que en todo el Estado nomás 3 mil 182 clientes están en la tarifa de alto consumo y eso representa un pequeño bloque en el cual proporcional están en los demás estados del país. A nivel nacional, pues ese bloquecito de usuarios representa el 0.2 por ciento asociado al total de los clientes. Esos sí son clientes que tienen un esquema de consumo muy superior a la media nacional doméstica y pues bueno, pagan facturaciones en promedio de 6.4 pesos por cada kilowatt hora en el cual excede hasta los costos que tenemos en el mercado. Sin embargo, pues bueno, está limitado y va a seguir detenido para la migración hacia el incremento y no hacia el decremento en ese sentido. ¿Qué se ha hecho a través del mandato presidencial? En el cual se determinó que las tarifas eléctricas no crezcan en términos reales. Crecer en términos reales es que no tenga un impacto el tema de su producto, sino simplemente hacer el impacto inflacionario. O sea, la condición de desviación inflacionaria hacia arriba o hacia abajo tendría que tener esa condición. Aquí podemos ver en esta gráfica, asociado previo a esta administración, se liberaron las tarifas eléctricas por medio de la Comisión Reguladora, en el cual hizo una conjunción de las 45 tarifas que tenía anteriormente la CFE a 20 tarifas. Las unió en grupos y, pues bueno, en esa condición el mercado tuvo distorsiones, porque es un mercado volátil asociado a los costos de generación. Y en el mes de diciembre del 2018 para enero de 2019 se mitigaron y lo que se hizo fue, este es un ejemplo de una tarifa industrial, bajar el costo, obviamente asociado a los costos que se tenían actualmente y de ahí empezar a hacer la mitigación de costos asociados a los términos reales o el tema de inflación. Si hacemos un recuento, la inflación acumulada de diciembre de 2018 a mayo de 2019, a 2023, perdón, traemos una inflación del 24 por ciento y hemos tenido un incremento en esta tarifa aproximadamente del 16 por ciento. Ahorita, si queremos ver un caso específico, lo validamos justamente para ver cómo hemos mantenido el tema inflacionario, tanto en la tarifa doméstica como en la tarifa industrial, comercial o de servicios, que es por parte de la Comisión Reguladora. En ese sentido, pues bueno, ¿qué ayudó en este bloque? El haber manejado con la Comisión Reguladora un modelo específico para dosificar ese crecimiento tarifario, permitió que en el año 2021, febrero de 2021, cuando fue el vórtice polar en el estado de Texas, en el cual hubo una escasez tremenda de gas, las centrales de CFE consumen gas para generar energía eléctrica, de hecho, los estados o las poblaciones del sur de Texas duraron alrededor de cuatro o cinco semanas sin energía eléctrica, nosotros tuvimos colapsado el estado de Chihuahua y el estado de Nuevo León, no más de una semana, pero ¿qué pasó ahí? Como hubo reservas de gas o escasez de gas, el precio del MBTU se fue de 3.80 a 300 dólares, hubo una exposición del mil por ciento y eso significaba, uno, o dejar de consumir gas y parar centrales o consumir ese gas e impactarlo a la tarifa en un mil por ciento. Y con esta condición de matrices que hicimos con la Comisión Reguladora fue impactarla solamente en esa condición e ir buscando el mecanismo para recuperar ese excedente que tenemos de costos de generación, si no, tuviésemos que haber hecho un sentido estricto de poder jugar con los costos de generación. Hubo productores independientes que trabajan en el modelo de generación y parar aún sus centrales porque no tenían manera de poder costearlo o decir, ¿sabes qué? No voy a pagar a ese precio el costo del MBTU del gas, ¿por qué? Porque no me va a salir en el tema, porque la tarifa no me lo va a pagar. Y esa es una gran garantía. También tuvimos otro evento en el año 2022, cuando se vino la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania también empezó a liberar precios de gas muy costosos porque nos fuimos de 3.80, nos fuimos a 16 dólares. O sea, estamos hablando de un impacto también del 100, 200, 300 por ciento, pero este mecanismo no fue trasladado a las tarifas. En ese sentido, pues bueno, insisto, es un acuerdo que tenemos con Acre. Hay una condición específica en la cual se mantiene por el mandato presidencial de dosificar únicamente en el tema inflacionario el costo. Los otros costos se están manejando sobre excedentes y sobre mecanismos en los cuales se permita tener una recuperación a futuro. Aquí podemos ver la tarifa doméstica. La tarifa doméstica tiene una referencia similar a la dosificación del tema tarifario de costos de la inflación. En ese sentido, podemos ver que el precio medio, ¿por qué sacamos el precio medio? Porque recordemos que la tarifa doméstica, ahorita la vamos a ver adelante, tiene diferentes costos en diferentes escalones. Un cliente puede consumir el 80 por ciento en el costo básico y el otro 20 en el costo intermedio y en ese sentido no paga los dos costos, porque si los pagara el 100 y 100 sí tendría ese impacto, pero como paga un 80 al costo más bajo y al otro 20 al costo intermedio, el precio medio lo hace más benéfico. Por ese sentido, el precio medio va por abajo de la inflación invariablemente que el costo del kilowatt hora per se del escalón uno contra el escalón uno del año pasado a este año pueda tener un 7 por ciento de incremento. Obviamente, en el tema inflacionario actual lo mantiene abajo en el precio medio. Entonces, ¿cuánto paga el cliente por cada kilowatt hora que consume? Sin embargo, en ese juego de escalones es cuando se hace la mitigación. Hay un ejemplo adelante, por si lo queremos validar. Entonces, en ese sentido, también la tarifa doméstica que lo vemos con la Secretaría de Hacienda, en el cual hace las corridas inflacionarias cada año, por ejemplo, Hacienda en el mes de noviembre, determina la inflación del año y esa inflación es la que le aplica a todos los insumos energéticos, no nada más a la energía eléctrica. ¿Qué quiere decir? Que el año pasado a noviembre, que es cuando hace el acuerdo para poder promover o promulgar la ley de ingresos de la federación y el presupuesto de ingresos de la federación, determina el impacto tarifario. ¿Qué quiere decir? Que si el año pasado a noviembre anduvo al 7.8% la inflación, ese es un impacto que van a tener los costos asociados a los servicios en el siguiente ejercicio. Nunca por el riesgo. Nunca por el riesgo. Siempre va por ese medio de tope. Pero, sin embargo, en el precio medio se tiene ese beneficio. Aquí podemos ver enseguida, dentro de todo el ejercicio, en el tema de Sonora específicamente, para ser más cuantitativos, las diferentes gamas tarifarias que tenemos en el Estado. Y, pues bueno, contemplando que desde diciembre de 2018 a julio de 2023, traemos un impacto en la inflación acumulada del 25% y aquí podemos ver cuánto se ha impactado a cada tarifa o a cada sector dentro del esquema de costos. La tarifa que más ha tenido es la tarifa doméstica con un 23%, sin embargo, pues traemos un tope del 25% en el tema inflacionario. En el siguiente explicativo, pues bueno, podemos ver aquí el mapa de calor, donde se puede ver la distribución tarifaria desde la tarifa con mínimo subsidio hasta la máxima, que es de la tarifa 1 a la tarifa 1F. Y podemos ver que todo el corredor central, hasta una gran parte del norte, contamos con la tarifa 1. De los 42.6 millones de clientes que tenemos en nuestro padrón doméstico, el 54% están en la tarifa 1. En esa proporción son servicios que tienen un consumo muy por debajo de lo que son las otras tarifas de mayores niveles escalafoneos y subsidiarios. Aquí el segundo bloque, la tarifa 1C con 5.8 millones de clientes, lo que representa es 14% y el tercer escalón es la tarifa 1B con el 11%. Estamos hablando que con estas tres tarifas, la 1, la 1B y la 1C, tenemos alrededor del 75, 78% de los clientes. Tan sólo un pequeño estrato lo tenemos clasificado en la tarifa 1F, que son de las más grandes y la 1E, con el 6 y el 3% del total de los clientes. Sin embargo, haciendo un escenario en el cual el beneficio que tiene la tarifa doméstica con el subsidio, hemos otorgado 59 mil 500 millones de pesos al cierre de junio, vamos a llegar a cerca de 103 mil millones de pesos más o menos al cierre del ejercicio, donde el mayor beneficio se lo lleva la tarifa 1 con el 38% de ese subsidio que hemos otorgado, pero disminuye en el costo del 53%. ¿Qué quiere decir? Que ese subsidio se inyecta a los escalones, porque si no estuviera tendríamos que cobrar al escalón excedente, que es el precio promedio del mercado que se tiene ahorita asociado al costo de generación y a los costos de todo el insumo de generación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estas tarifas, aún bajo este mecanismo, siguen siendo muy benéficas por el subsidio que recibe la Comisión Federal de Hacienda cada año y ese subsidio lo traslada la CFE a cada usuario, o sea, somos partícipes de entregarlo en cada recibo de acuerdo a su consumo. Recuerden que en el consumo de cada usuario no hay un límite para que lo consumas, o sea, tú puedes consumir los 10, los 100, los mil, los 10 mil, pero vas a tener una consecuencia si tú brincas los umbrales bajos o medianos o altos. No hay un límite como un servicio en el cual te prohíba limitado. No lo puedes usar a las 10 de la noche, no lo puedes usar a las 11, o no puedes consumir más de 100. El contrato de suministro de energía eléctrica es abierto porque puede usarse en cualquier hora, en cualquier periodo y no hay un límite para poderse suministrar la energía eléctrica. Puedes usarla en la mañana, en la noche o en la tarde. Entonces, en ese sentido, es un tema en el cual el cliente tiene que tener un hábito de consumo para poder moderar su costo asociado a su ingreso. Entonces, pues bueno, en ese sentido, pues comentar que las tarifas domésticas, desde la 1 a la 1F salvo, la DAC, que es la de alto consumo, cuentan y se estimulan alrededor del 50 por ciento del subsidio asociado al costo real que existe actualmente en la generación de energía eléctrica. Obviamente, la tarifa 1F, pues es la subsidiada de mayor consumo y pues bueno, aplica en las regiones más calurosas del país, asociado a las mediciones que tenemos de temperaturas. Y pues bueno, ¿qué lo hace gran consumidor? Pues bueno, los equipos de aire acondicionado y ventilación principalmente. ¿Por qué? Porque no es factible estar en una casa o en un negocio en temperaturas arriba de 30, 40, 45 grados. Podemos ver también el tema del perfil tarifario a nivel nacional, ese es el estrato nacional, donde podemos ver que el 54 por ciento de los clientes que están a tarifa doméstica 1, su facturación promedio mensual anda en 122 pesos, estamos hablando de 250 pesos en promedio cada recibo de estos clientes sin impuestos. Y pues bueno, podemos ver el margen de la tarifa 1F, que quiere decir que los usuarios que están en localidades de temperaturas muy altas y que se facturan con el teléfono, andan pagando en promedio a 800, 820 pesos, en promedio bimestral o 411 pesos mensuales. Ahorita podemos ver el estrato asociado a decir, ah caray no, pues yo conozco casos que pagan 10 mil o yo conozco casos que pagan 20 mil, esos casos vamos a ver cuáles son su clasificación de consumo, porque todo lo hace la clasificación de consumo. Recientemente, también por ahí en redes sociales, el día de ayer antier, salió un periodista en el estado de Sonora, creo que en Hermosillo, asociado a que la CFE está cobrando excedentes de más en los recibos, porque ahora los consumos los manejamos con un dispositivo y con eso ya le cargamos lo que nosotros queramos. Esa es una aseveración, porque la extracción de consumos de los medidores para poder sacar una factura está establecido por ley, son las disposiciones administrativas de carácter general que rigen para el suministro de energía eléctrica y ahí se define bajo qué mecanismos la CFE tiene que extraer la medición de sus medidores para poder atender el tema. El que la CFE haya migrado a un tema tecnológico está asociado para que no exista la intervención de un criterio o de la mano de un trabajador, simplemente se conecta a un dispositivo y se extrae. Es como cuando ustedes pueden ir a cargar gasolina, pues yo prefiero cargar una gasolinera que tenga una bomba electrónica a una que sea manual, porque me daría una duda si estuviera en un tema manual o una bomba de esas mecánicas. Esos dispositivos son avalados en las mesas de calibración de CFE y en cada uno de los momentos por la Procuraduría Federal del Consumidor para las condiciones y siempre se hacen validaciones aleatorias y revisiones para ese sentido. Entonces, diferimos de lo que este periodista señaló, porque obviamente puede causar mucho furor en el tema de personas que dicen que la CFE me cobra como quiere. Ahorita podemos ver también el tema asociado a las quejas que tenemos asociado a los altos consumos y a la falta de pagabilidad y el mecanismo que estamos manejando para con ello. No decimos que no hay, obviamente sí hay y va a haber en el sentido de que puede haber un consumo excesivo o un consumo adicional perdón en los inmuebles o equipos que se tuvieron en todo el país, no nada más en el Estado de Sonora, en todo el país durante esta época de calor. Aquí podemos ver en la siguiente el perfil del Estado de Sonora, en donde podemos ver que el 52% de todos los clientes del Estado de Sonora domésticos ya cuentan con la tarifa 1F que es la de mayor subsidio. Sin embargo, podemos considerar que tenemos poblaciones todavía de 100 mil clientes con la tarifa 1 o la tarifa 1A que son los municipios que están en el norte del Estado de Sonora, como es Agua Prieta, como es Cananea, como es Nogales y pues todas esas regiones. Que a estas regiones les puede afectar también el calor como el frío, porque es un extremo frío. Ha habido años en los cuales las temperaturas de invierno han sido terribles y la única manera de batir el frío también ha sido con equipos eléctricos, con calefacciones, calefacciones y más en las regiones de Agua Prieta y Nogales, porque son fronteras y el tema de frontera es consumir un insumo eléctrico o un equipo eléctrico de Estados Unidos por la economía que eso te representa. Sin embargo, pues bueno, tiene un riesgo también en el sentido de poder tener esta condición. Se está trabajando con el gobierno del Estado para poder validar que con esos estados, con esos municipios, perdón, hacer un estímulo dentro de los esquemas de fuera de verano. ¿Por qué? Porque son muy representativos para ellos el tema de la ola de invierno. Y cabe mencionar que este gráfico se pone tal y cual es en la mitigación o la nominación de las tarifas que tenemos actualmente. Sin embargo, a partir del mes de mayo a octubre tenemos un convenio con el gobierno del Estado de Sonora en el cual todos los municipios, de hecho incluso hace tres años metimos los del norte porque no estaban los municipios del norte y metimos todos los municipios del Estado de Sonora para que se graben en el periodo más cálido del año y tengan la tarifa 1-1-F. Por ese sentido, salieron todos los servicios de la tarifa DAC porque ya los ve con un consumo de la tarifa 1-F y por eso se quedó un bloquecito de tres mil clientes asociado a que todos salieron con este beneficio de este estímulo. El pasado mes de abril formalizamos ese convenio con el gobernador y está aplicando a partir del primero de mayo y va a salir a partir del día último del mes de octubre. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahorita no va a tener esas manchas que ustedes ven verdes en el pastel van a estar mitigándose en el tema de la tarifa 1-F. Por ese motivo, la tarifa 1 sale un poquito alta. ¿Por qué? Porque son los consumos que tiene ahorita con la 1-F que son más, pero se cobran con la tarifa 1-F en todo este periodo. Aquí podemos ver un ejemplo muy claro de lo que yo comentaba en el tema del exceso del consumo. Este es un ejemplo de cómo se desglosa el costo de un recibo en una práctica de desagregue manual. Esta es la tarifa 1-F que aplica ahorita en el Estado de Sonora. A un usuario el tope máximo es de 5 mil kilowatt-horas, hablando de una bimestralidad, porque las tarifas son cuotas mensuales. Mucha gente piensa de que dice yo quiero que me cobres mensual porque me vas a duplicar el costo del escalón. No, lo único que se duplica es el consumo, pero el costo se deja tan igual para poderse afectar. O sea, tú tienes el mismo precio multiplicado por dos y en ese sentido tiene una afectación mayor al tema de la pagabilidad del cliente. ¿Qué quiere decir que un cliente que consuma 5 mil kilowatt-horas en un bimestre y no tuviera la condición de subsidio estuviera pagando alrededor de 3.49, 3 pesos y pagaría un recibo de 17 mil pesos? La tarifa que aplica ahorita de esos 5 mil kilowatt-horas estará pagando 7 mil 800 pesos. 5 mil kilowatt-horas sería el equivalente a 7 mil pesos y tiene un estímulo de subsidio de 56%. Son pocos los clientes, ahorita lo pueden ver en la tabla que está acá abajo, que andan arriba de los 5 mil kilowatt-horas. ¿Qué quiere decir que ahorita en ese escenario la tabla que ven abajo es un esquema de ejercicio que hacemos cada mes con cuotas mensuales y por ejemplo el caso 1, 2 y 3 que ustedes ven ahí que son de los usuarios que consumen hasta 600 kilowatt-horas bimestrales o consumen 300 mensuales. Un usuario de estos en la ola de calor si tuvo un incremento adicional, subrayo adicional del 20%, pues tiene un impacto del 20% más en su tarifa o en su recibo. ¿Por qué? Porque están, no brincan ese umbral de lo que es el primer escalón. Pero, ¿qué pasa con el umbral del caso 4? En este umbral del caso 4 que son usuarios que consumen hasta 1,200 si se fijan, que es el escalón segundo, tenemos nosotros del total de los usuarios de los domésticos del Estado de Sonora que son 546 mil, el 14% está en ese umbral que representan 73 mil clientes. Si esos clientes consumen 20% más de lo que consumían en el bimestre o en el mes, van a tener una repercusión del 59% en el factura. ¿Por qué? Porque brincan del escalón que cuesta de 70 centavos a 90% y esas son las condiciones que ahorita a lo mejor pueden salir de la gente que metió equipos de aire acondicionado adicionales, porque se dice también que con lo mismo la Canacintra, nosotros tuvimos un acuerdo con ello recientemente y nos informa y publica abiertamente de que hubo escasez de aires acondicionados aquí en la Ciudad de México y hubo escasez en varios estados en el cual la ola de calor agotó los insumos y obviamente esos equipos se tuvieron que haber conectado pues en algún lugar pero si ese equipo si tú tienes tres mini split o dos mini split y pones uno más e incrementas un 20% y estás en el umbral de los mil 200 ese 20% te va a representar un 50% en el costo porque brincas al escalafón igualmente en el otro caso que es el caso número 6 que es el 3% son 18 mil clientes que están en el umbral de los 2 mil 500 ahí es peor ¿por qué? porque ya brincas al excedente que ese si ya no tiene ningún costo o ningún estímulo de subsidio que quiere decir que ese 20% te va a representar un cuarenta y tantos por ciento esas condiciones pues bueno son es la mecánica que tiene la tarifa así está definida la tarifa o sea no se le puede decir te voy a mantener el mismo umbral porque la tarifa automáticamente lo clasifica en ese sentido entre más consumes pues bueno tienes un tema de más costo y tienes brincando de umbral hay que cuidar que el cliente no brinque el umbral ¿qué quiere decir? que afortunadamente pues bueno el 46, 60% de los clientes están en el primer umbral ¿qué quiere decir? que pues bueno ese bloque de clientes no es tan benéfica la tarifa 1F porque sus consumos son menores a ese esquema si hay otro bloque en el cual pues bueno intensifica y incrementa los consumos ¿qué hemos hecho con el gobierno del estado de Sonora? pues bueno como lo comenté yo ahorita cada año ratificamos el estado con el estado de Sonora pues bueno el convenio de apoyo específico a la tarifa donde pues bueno a todos los municipios de este estado le aplicamos la tarifa 1F no hay un distingo es un tema que hacemos por sistema y pues bueno se aplica del primero de mayo al día último del mes de octubre y pues bueno lo ratificamos cada año en el mes de diciembre y en ese sentido pues bueno lo cerramos y pues bueno eso nos ayuda a mitigar mucho el tema de las quejas ¿cómo están las quejas? finalmente pues bueno informarles este es el panorama que hemos recibido de todas las quejas principalmente de la unión de usuarios de Hermosillo que es una es un colectivo que está liderado por el señor Peinado y en ese sentido pues bueno él cada año hace actividades fuertes ahí con el gobierno municipal y del estado y pues bueno con él tenemos un mecanismo para poder atender todos los usuarios que vayan a su o que vayan a este colectivo o que vayan con nosotros en esos centros y pues bueno tenemos ya una gama de condiciones asociadas a verificaciones a cortes a plazos etcétera etcétera podemos ver que en el 2018 traíamos alrededor de cinco mil quejas anuales o sea estamos hablando anuales y hablo de las quejas de alto consumo plazos para pagar etcétera y pues bueno implementamos el modelo del convenio en el 2020 20 perdón y pues bueno las quejas se fueron asociadas hacia abajo ahorita al cierre del mes de agosto traemos solamente 627 solicitudes que vamos a cerrar más o menos en 950 quejas más o menos en el año que mismo año eso nos da un promedio de tres quejas diarias por día en el cual pues bueno se atienden inmediatamente qué quiere decir que esos mil o mil 500 clientes son de los que están en los estratos que brincan de escalafón no se dice que no hay quejas simplemente pues cuántas quejas pueden hacer pueden ser 100, 200, 300 pero nuestro umbral ha sido desde las tres mil 500 anuales hasta las 950 para darnos una idea del impacto que tiene este bloque de quejas el que decir no las minimizamos porque una queja es una queja o sea hay que atender una queja y puede ser de mayor impacto de menor o muy grande para que sea una idea en el estado de Sonora emitimos al año 6.3 millones de recibos porque a cada cliente le facturamos seis veces al año o sea es un bimestre o sea le cobramos alrededor seis bimestres al año o sea en ese sentido emitimos 6.3 millones de recibos y cada recibo pues puede ser potencialmente una queja cuando llega puede ser por alto o por bajo y en ese sentido pues la recepción de las quejas pues bueno representa un bloque porcentual muy bajo al tema que tenemos insisto esta asociación es la que más peticiones nos pide y variablemente de todo lo que se genera a través de las líneas de atención como es el teléfono como es la condición presencial y en ese sentido pues bueno tenemos este mecanismo si hay algo fuera del contexto nosotros no manejamos un tema manual todo está registrado en sistemas y todo lo tenemos manejado en escenarios asociados a que todo se tiene definido para poder llevar a cabo la estadística precisa y todo el tema operativo que requiere la Comisión Federal de Electricidad en ese sentido puedo platicarles que en ese se está trabajando con el tema tarifario y se está trabajando con el tema de quejas y pues bueno yo le pediría ahorita salvo que exista un tema para aclaraciones o preguntas y dudas platicar el tema de quejas perdón vamos a atender desde luego todas las preguntas que quiera hacer la gente nuestros compañeros de la prensa pero si no tienen inconveniente yo le cedería la palabra al ingeniero José Antonio Vega que es el coordinador de CFE distribución y al final de la exposición abriremos la sesión con preguntas muchas gracias un gusto saludarles gracias por acompañarnos y darnos esta oportunidad de aclarar algunos temas la parte que me corresponde a nombre de CFE es ver la parte de las interrupciones en este sentido comentar que no hay sistema en el mundo que esté aislado y que no tenga fallas y el nuestro pues así se comporta en las siguientes diapositivas lo primero es decirles que tenemos un sistema eléctrico nacional para atender 48 millones de usuarios ese es nuestro universo y sobre ese es del que le estaremos hablando haré alusión a dos municipios que fueron mencionados y a un estado y posteriormente entraré a nivel nacional para explicarles el funcionamiento de CFE en esta primera parte de Hermosillo comentarles que tuvimos una afectación el día 26 de agosto a las 18.56 horas fue un vandalismo que se presentó en una red cabe mencionar que tenemos red subterránea de los 891 mil kilómetros que tenemos un 6% es subterráneo ese tiene una tasa menor de fallas pero todavía no está curado contra el vandalismo de tal manera que intentaron un robo con una cegueta y provocó esa falla la cual afectó alrededor de 4 mil 500 usuarios esto es lo que tenemos en un circuito a nivel nacional en promedio en un circuito tenemos 3 mil 840 usuarios aquí fue un poco más los promedios al final son nacionales pero en este en particular esa fue la condición en una hora con dos minutos habíamos restablecido el 75% esto porque nuestro sistema es robusto y lo podemos estar transfiriendo a otras partes de nuestra red y el resto pues hay que reparar la falla hubo que reparar el cable de potencia hubo que hacer una actividad y nuestro personal trabajó toda la noche para que a las 7 de la mañana ya regresara la luz es decir con este con este alcance en menos de 12 horas ya teníamos restablecido así mismo comentar que en comparativas que tenemos tenemos una disminución de la duración de interrupciones en ese municipio de un 48% y una disminución en la frecuencia de 22% comparado el 2020 con el 2023 así mismo comentarle que los usuarios promedio es decir cuántos usuarios afectamos en cada interrupción también se ha visto disminuido y esto es gracias a las inversiones que se hacen ya sea que instalamos nuevos equipos dividimos más red o instalamos más cable en la siguiente diapositiva en la parte de Mexicali ahí no se refirió en algún aspecto a algo en particular entonces quisimos mencionar que a nivel internacional todos los sistemas tienen fallas algunos son atribuibles al propio desgaste de la infraestructura al propio actuar de la empresa pero otros están ajenos como es el caso de fenómenos meteorológicos ondas de calor este choques y otro tipo de afectaciones que pueden atenderse y verse casos específicos para esto en este municipio tenemos una disminución de 22.5 en la frecuencia de interrupciones es decir cada cuánto le ocurre una falla a un cliente en particular ha disminuido un 22% y la cantidad de usuarios promedio también ha tenido una disminución si se presentara una interrupción en este municipio en promedio estaríamos afectando el .3% de usuarios así es como se maneja evidentemente cuando tenemos un fenómeno meteorológico una tormenta una una borrasca ventisca todo lo que se presenta en esa región o un huracán como Hillary que se presentó recientemente pues ya afecta una mayor cantidad de usuarios pero está fuera del control la afectación no está fuera de control la duración donde sí somos referencia internacional nada menos presente el meteoro nuestra gente ya estaba restableciendo y antes de que el meteoro se retirara de las costas de Baja California ya llevábamos un 62% de los usuarios restablecidos en un día y en tres días logramos el 100% con nuestro personal lógicamente las condiciones tenemos que evaluarlas correctamente y nuestro personal está facultado para si nota un riesgo a su seguridad no haga la actividad primero es la seguridad de nuestro personal y luego la continuidad del suministro es un principio y aún así nuestro profesionalismo de cada uno de los 50 mil trabajadores es estar dando el extra y hacer jornadas nocturnas y prolongadas en ese sentido para esta región para seguir fortaleciendo este año nada menos estamos invirtiendo 102 millones de pesos para seguir fortaleciendo y seguir mejorando y en cuanto a la energía que se consume esta es cíclica van a percibir entre julio agosto todos los años que sube la tarifa pero no sube la tarifa sube lo que consumimos cada quien y lógicamente al consumir más se cobra más y si como lo explicó el contador Martín aparte cambias de escalón pues se te va a duplicar ese efecto y esto es cíclico y es en todos los sistemas así funciona también en la siguiente diapositiva tuvimos un una información ahí del estado de Tamaulipas en el que decía que la gente productiva se estaba yendo que ya no querían porque CFE les daba un mal servicio nuestra información es totalmente diferente nosotros en esa región tenemos una capacidad que actualmente se consume el 76% es decir tenemos capacidad para darle otro 24% energía esto sería si no hiciéramos más inversiones estaríamos con toda tranquilidad tres años más supliendo y como pueden ver ahí en la gráfica la parte productiva cada año ha ido creciendo aún en pandemia entonces no es cierto que se están retirando y no es cierto que damos un mal servicio lo que sí es cierto es que tiene un crecimiento constante tanto en clientes como en consumo a nivel nacional crecemos casi un millón de usuarios por año entonces esto habla de un crecimiento y de una fortaleza de la empresa para seguir dando esta electricidad ahí también dimos datos la duración promedio en esta región ha disminuido un 10% la frecuencia con que se presentan las interrupciones un 28% y estamos invirtiendo casi 300 millones de pesos este año en ese estado para seguir fortaleciendo la infraestructura el crecimiento continúa esto es permanente nosotros queremos comentarles que tenemos la visualización de cada uno de los estados y si me lo permiten les explicaré por qué tenemos el conocimiento como empresa no como individuos como empresa de lo que pasa con cada uno de los 48 millones de usuarios me voy a permitir levantar si me permiten la siguiente diapositiva explicar muy rápidamente aquí en esta parte que nosotros tenemos 158 centrales de generación es decir donde se produce la electricidad para llevar el servicio luego tenemos 2 mil 800 subestaciones que elevan el voltaje para transmitirlo a través de 161 mil kilómetros de la red nacional de transmisión y luego de ahí tenemos 3 mil 283 transformadores de potencia para bajar a niveles de consumo de media tensión y baja tensión y llevarlo a través de 891 mil kilómetros y 12 mil 500 circuitos la electricidad y posteriormente a través de un transformador de distribución llegar a cada uno de los hogares esto nos da en total para dar una cantidad de 48 millones de usuarios y esta parte si me detengo un poquito más nuestro lenguaje coloquial nosotros un transformador de distribución nuestro personal lo conoce como un sector fuera de tal manera que cuando ustedes escuchen esto en la calle más de alguno dirá tengo afectado un transformador de distribución y otro puede estar diciendo un sector si no se capitaliza bien se pensaría que un sector es muy amplio y si son importantes pero son 30 usuarios los que alimenta ese sector es en promedio a nivel nacional uno de los que veíamos ahorita se afectaron 16 usuarios entonces para que del promedio unos pueden tener 10 otros 15 otros 40 pero el promedio nacional son 30 usuarios y para cuando se nos afecta un circuito la afectación es a 3 mil 840 usuarios en promedio el que vimos hace rato tenía 4 mil 500 sin lugar a duda uno va a tener mil, dos mil pero el promedio es ese y cuando se nos afecta un transformador de potencia tenemos 14 mil 612 usuarios de tal manera que cuando es una subestación un circuito o de los 2.5 millones de medidores inteligentes antes de que el cliente sepa que está afectado nosotros ya también lo tenemos registrado en nuestros sistemas porque tenemos un seguimiento constante y esta parte inferior tenemos las principales causas ramas animales descargas atmosféricas choques objetos ajenos sobre la línea y vandalismo son de las principales causas por las que se presenta y para esto nosotros tenemos desplegados en todo el país solamente como CFE distribución 49 mil trabajadores de los 90 mil que somos en la empresa y estos están dedicados a atender a los 48 millones de usuarios en cuanto a sus solicitudes y a cuanto las afectaciones en la siguiente diapositiva yo explico que esto es posible gracias a que tenemos casi mil 800 centros de trabajo en todo el país de tal manera que tenemos una dirección general 16 divisiones 150 zonas 632 áreas de distribución y 951 agencias comerciales esto que nos permite estar cercano a la población para atenderle es decir cuando se le va la luz a un poblado sin lugar a duda en esa parte hay un trabajador de CFE que es el que primeramente impulsa y va a hacer las labores de restablecimiento esto nos da esta ventaja de ser una empresa de alcance nacional y que aparte está alineada con la parte de generación transmisión y suministro básico en la siguiente diapositiva resaltar el tema importante de cómo vamos en las interrupciones SAIDI y SAIFI son referencias internacionales para medirnos en forma internacional esto se refiere a interrupciones mayores a cinco minutos y del 2010 que empezamos esta medición a la fecha hemos disminuido un 86% en la duración y hemos disminuido un 80% en la frecuencia de interrupciones y cada año estamos ahorita mejorando cada vez será más difícil porque ya andamos en una referencia internacional muy importante sin desconocer que esto se logra gracias a los casi 15 millones de horas hombre que dedica la empresa a dar mantenimiento a estos equipos a esta infraestructura en la siguiente diapositiva nosotros de aquí podemos ir desglosando y les platico tenemos 263 mil transformadores de distribución que cada uno afecta 30 usuarios es 3% menor a lo que tuvimos el año pasado y aquí podemos ver en cada uno de los meses cómo se comportó y efectivamente en julio hay una pequeña diferencia y como la pueden observar pero en los demás meses prácticamente en todos tenemos menos interrupciones incluido el mes de agosto comparado los mismos periodos entonces el nivel nacional esto es lo que tenemos y luego de ahí lo podemos nosotros desglosar y ver a través de las 16 divisiones y de las 16 divisiones podemos bajar a las 150 zonas y de ahí a las 616 áreas y alguien de la empresa sabe con claridad lo que pasa con cada uno de los 48 millones de usuarios en la siguiente lo mismo pasa para lo correspondiente usuarios individuales vean el comportamiento ahora bien porque se presenta en julio y agosto esto es cuando más consumo hay es cuando empiezan las lluvias es cuando hoy se junta con una ola de calor y es cuando el usuario conecta más servicios no le culpamos al usuario de ninguna manera estas son cuestiones ajenas tanto al usuario como a la empresa y como tal nosotros respondemos igual lo clasificamos en la siguiente diapositiva muy específico para el estado de sonora este es el comportamiento tenemos un 8% un 8.4% menor que el año pasado y si efectivamente ahí se repite en el estado nuevamente los sectores más en el mes de julio pero el resto menos y así cada uno de ellos podemos observar entonces tenemos a nivel de detalle para llegar en la siguiente diapositiva servicios individuales lo mismo aquí tenemos Baja California y tenemos los servicios individuales entonces podemos llegar a nivel de RPU que es la manera como controlamos y tenemos acceso a la información para saber cada cliente qué le pasó evidentemente si nos lo preguntan de memoria no lo sabemos pero consultando nuestros sistemas podemos nosotros accesar en la siguiente diapositiva esta parte es muy importante por qué podemos hacer esto nosotros mantenemos un monitoreo en tiempo real a través de 88 centros de control los cuales nos permiten estar monitoreando en tiempo real lo que pasa con cada uno de esos 48 millones de usuarios de tal manera que con estos es como si todo el tiempo estuviéramos vigilando el sistema a través de 37 mil 500 equipos instalados en las redes alrededor de todo el país a lo largo y ancho y esto nos permite estar identificando a través de un 36 por ciento de automatismo en algunos casos y ustedes lo verán en su casa se va la luz y en menos de un minuto regresa eso es cuando opera nuestro automatismo en el cual ya tenemos un 86 por ciento o cinco minutos en lo que hacemos telecontrol y ya donde se presenta el daño ahí tardamos hasta que se repara y esto finalmente nos da las ventajas para tenerlo todo sistematizado cuando es un solo usuario lo más seguro es que no lo tenemos visualizado y hay que llamar al 071 o cuando son sectores en la siguiente diapositiva comentar también muy rápidamente para cerrar esta parte decirles que la CFE hoy por hoy sigue invirtiendo para el progreso de México que es parte del legado social que tenemos traíamos un histórico de cuando inició la electrificación cómo estábamos cuando se hizo la CFE ahí traíamos un 36 por ciento cómo estábamos cuando traíamos se hizo la nacionalización en 1960 traíamos un 44 por ciento y hoy traemos un 99.34 ya rompimos el hito ya son menos de un millón los usuarios los habitantes que no tienen luz y para ellos hay un programa específico en el cual solamente este año esperamos llegar a más de 16 mil 258 obras esto es siete veces más que en cualquiera de los años previos siete veces más se está invirtiendo y lo mismo estamos haciendo en la demás infraestructura para asegurar que quien ocupe electricidad la tenga y esto nos dé esta ventaja serían los comentarios de nuestra parte quedo a sus órdenes muchas gracias José Antonio bien pues vamos a iniciar con las preguntas vamos de este lado aquí sí adelante muchas gracias buenos días soy Shaila Rosagel corresponsal de Grupo Gili en mi parcial de Sonora la crónica de Mexicali y Frontera Tijuana yo fui quien planté ayer esta problemática en Sonora preguntarle nada más para precisar o si ustedes me pueden precisar ahorita vi en la en la diapositiva que traen estos dos eventos nada más los que ya había comentado el presidente en la mañana de interrupción ayer hubo también otro otro apagón que se registró en la victoria que es también parte de Hermosillo pues se reportó que duró varias horas este apagón no sé si ustedes tengan información porque no aparece en la diapositiva de este apagón y también hubo otro apagón que fue reportado ahí en Sonora también en Hermosillo que fue el 4 y el 5 de agosto en la colonia Los Naranjos o sea son apagones de varias horas estos que tenemos registrados nosotros como periodistas pues allá que luego se va a cubrir cuando hay los reportes de la gente en esta ocasión pues la gente informó que tuvieron que salirse a la noche a dormir afuera porque pues estaba haciendo muchísimo calor por este apagón no sé si ustedes tengan conocimiento de este apagón del 4 y 5 de agosto en la colonia Los Naranjos y el que ocurrió ayer en La Victoria eso por parte de los apagones también preguntarles bueno si la red eléctrica en Sonora es suficiente para asegurar este abasto sin problemas en los hogares y en las empresas que nos pudieran hacer un comentario y si las fallas que hay las interrupciones en el servicio son solamente por esto que comentaban de vandalismo o fenómenos meteorológicos y los otros que comentaban al final si solamente es por esto los apagones también también perdón en otros estados si tienen ustedes más o menos en qué otros estados se dan pues apagones así por varias horas o si nada más es Sonora Baja California por los eventos meteorológicos y si también es por las mismas razones vandalismo de este fenómenos meteorológicos cuando se dan en otras entidades ¿no? ¿cuáles entidades serían? En cuanto a las tarifas me gustaría nada más saber en qué porcentaje calculan que se elevó el consumo y en Sonora ahora con esta temporada de calor que pues que sí es atípica para todo el país y bueno en Sonora sí se ha estado muy fuerte el calor y en cuanto a la facturación o sea qué porcentaje creció en Sonora el consumo y la facturación y bueno serían por lo pronto gracias muchas gracias muchas gracias por la pregunta nosotros tenemos esto como le explicaba a través de mil ochocientos centros de trabajo afortunadamente esta por haber durado más de cinco horas tenemos una regla que cuando es más de cinco horas aunque sean pocos los usuarios tienen que informarlo a nivel nacional de tal manera que el día de ayer su servidor fue enterado de esto es una condición meteorológica y hablaron ahí de dificultad de acceso evidentemente a las cinco horas a las quedó atendido un poco menos de cinco horas encontraron 18 estructuras de media tensión caída me dicen son varias poblaciones no veo la victoria pero me dicen que es de esa región y esta le digo una vento meteorológico vientos aires lo que sea y nos tumba estructuras a nivel nacional es un comportamiento nosotros no tenemos un trato diferencial le decimos a este déjalo que ocurran más fallas aquí no inviertas cosas de esas eso no ocurre en esta empresa para nosotros los 48 millones de usuarios los tratamos igual y el reporte y la intervención de nuestro personal es igual entonces ahí si me permite le complementamos la información esto es lo que tengo entonces si duran más de cinco horas es cuando se reporta a nivel nacional son varios los criterios uno de ellos es la duración y otro es la cantidad de usuarios afectados por eso quizás el de los y a nivel local inmediatamente que ocurre una de nuestros mil 800 centros de trabajo uno de nuestros 50 mil trabajadores va a ir a atenderlo y tanto así que nos informaron las tarifas nada más el aumento del consumo en Sonora en esta temporada y en la facturación cuánto aumentó sí bueno es muy relativo porque pues bueno este magnificarlo a nivel este estado de Sonora pues es bueno es dejar fuera a los que tuvieron un impacto mayor a los que a los que tuvieron un impacto menor entonces mitigarlo así sería como que muy impreciso pero bueno a nivel nacional dentro de lo que fue el consumo en el sector doméstico saco los estratos industriales y comerciales porque tienen un perfil distinto en una casa habitación ya es un hábito la familia llega una hora se levanta una hora o sea tiene una rutina de lunes a domingo a nivel nacional nosotros tuvimos un crecimiento de julio 2023 a julio 2022 asociado que agosto lo estamos manejando apenas en estos días de cierre tuvimos un incremento del 3.5 en el consumo y con un impacto del 12.7 en el total del recibo sin embargo el hacer ese estrato a nivel localidad hay localidades que si tuvieron experimentos del 20% en el sector doméstico hablando de condiciones municipales porque Hermosillo es diferente a Nogales y si sacamos Sonora vamos a tener esa condición de discrepancia si decimos ah pues lo más fuerte del calor fue en Hermosillo fue en Obregón y no sé en Navojoa si usted quiere ahí tendríamos que sacar ese perfil porque ahí si pudiéramos haber considerado un experimento de 15, 18% adicional como la gráfica que yo presenté y pudo haber exposición en algunos estratos hasta del 15 al 20% también en su pagabilidad pero a nivel nacional el crecimiento si lo experimentamos con un 3.5 y con un 12 o 13% en el tema del costo Ya nada más para finalizar las personas ahí en Sonora en Hermosillo estaban reportando que para hacer el reporte de cuando no hay luz se tienen que comunicar hasta acá hasta la Ciudad de México hablar al centro del país porque allá no les reciben el reporte que es lo que les han informado no sé si nos puedan comentar sobre eso Sí bueno el teléfono 071 es un teléfono nacional ese teléfono nacional lo atienden todos los tenemos 14 call centers que son call centers regionales pero es un solo nacional la demanda de llamadas se distribuye nacional que quiere decir que entra la llamada al 071 y ve a cualquier este ejecutivo que está disponible en todo el país porque tenemos un call center en Hermosillo precisamente otro en Monterrey otro en Puebla otro aquí en aquí en el Estado de México en Morelia y en ciertas cabeceras de Estado al ejecutivo que lo ve disponible lo canaliza y lo manda invariablemente si habló de Hermosillo lo puede atender un ejecutivo de Veracruz o lo puede atender un ejecutivo de Oaxaca no es cierto que no se atiendan ahí localmente se distribuye justamente para aprovechar la fuerza de trabajo hemos tenido una sobredemanda así de llamadas eso es una realidad estamos hablando de que recibíamos alrededor de 3.5 millones de llamadas mensuales y ya tenemos cerca de 5 asociado pues bueno a necesidades de todas contratos fallas del suministro etcétera etcétera y en eso pues hay tiempos de espera para poder enlazarlo que se le da prioridad obviamente cuando tenemos una contingencia lo comentaba el ingeniero Vega en el cual ah caray tuvimos un circuito fuera un circuito fuera es cuando se va 3.840 4 mil usuarios y que se fue a una colonia completa o dos colonias eso tiene alta prioridad porque estás hablando de que tienes 3 mil clientes sin energía eléctrica y potencialmente te van a estar hablando y tiene una maniobra inmediata de restablecimiento a diferencia de que decir a caray me habló un cliente que está en una colonia afuera y tiene una afectación se le da un poquito de tiempo fuera más para poder atender una emergencia es una emergencia y una falla local si hemos tenido ese experimento y posiblemente los tiempos de espera han sido mayor cuando menos en el mes de julio y en el mes de agosto porque nuestra demanda también ha demandado y ha pasado los bordes de capacidad diaria que tenemos en el school center gracias martín buenos días de mián duarte de sonora power bueno a ver es que hay muchas cosas y evidentemente el tiempo es corto no es que tengamos nosotros una queja generalizada por suspensiones al suministro la verdad eso es pecata minuta respecto de lo que ocurre se entiende que hay cortes por exceso de demanda por la cuestión climática por vandalismo o por lo que sea y seguramente habrá quien le ha tocado padecer esto en la noche a mí me tocó en la tarde recientemente pero es algo que al final de cuentas lo damos por hecho y además damos por hecho que se va a reparar el suministro lo cual bueno es importante no, no, no aquí mire yo vivo en Hermosillo voy y vengo entonces creo que nos hemos visto aquí en alguna ocasión anterior debatiendo sobre el tema del uso de aires acondicionados bueno hoy estamos en la ciudad de México estamos a 19 grados centígrados una temperatura muy cómoda yo vivo en Hermosillo ahorita ya estamos a 38 grados estamos en la temporada de calor la temporada de calor no empieza en mayo Hermosillo empieza desde marzo a darse temperaturas arriba de los 30 grados el lunes pasado tuvimos 50 grados el martes tuvimos 49 hoy la expectativa es que tengamos 48 grados esta es una cuestión muy sensata es decir en Hermosillo en Ciudad Obregón en San Luis Río Colorado en Caborca en Puerto Peñasco en distintas comunidades que tenemos alrededor de estas que son las ciudades grandes es imposible estar sin el auxilio de un equipo de aire acondicionado o algún otro equipo nos dicen prende el abanico no el abanico no funciona para eso o sea no es fría pues el ventilador por ponerlo en términos coloquiales el asunto de fondo y la queja generalizada que tenemos es que en efecto hemos percibido y yo lo analicé correctamente un incremento relacionado con la inflación que estuvo muy alta la inflación el año pasado afortunadamente ahorita ya bajó al 4% se subió en un 8% las tarifas al menos es lo que yo saqué proporcionalmente usted dice que el 7% me estoy refiriendo a usted Luis Martín 7.6 7.6 es básicamente la media exacto y hemos naturalmente por una temporada atípica de calor que de acuerdo con la Conagua es la mayor ola de calor en la historia por lo menos registrada hemos tenido que prender más tiempo nuestros aires acondicionados quienes sabemos cómo funcionan esos equipos sabemos que el compresor cuando hay mucho más calor pues obviamente opera durante más tiempo y eso implica pues un exceso de consumo superior esto obviamente ha disparado las mediciones hasta el cielo ahora es imposible que yo usuario o cualquier ciudadano tenga una idea de qué es lo que está pasando con el consumo uno simplemente prende el aire acondicionado y espera pues tener cierto nivel de confort en su casa o en su oficina o donde sea que esto ocurra el asunto de fondo también entendemos todo lo que usted explicó de la 1F la 1D etcétera etcétera lo conocemos de fondo vivimos allá entonces ya sabemos cuándo va a entrar que es en mayo y que es hasta octubre qué tipo de consideraciones hay los escalones y todo esto el asunto de fondo el gobernador está planteando la posibilidad de que se amplíe la vigencia de la tarifa 1F creo que ustedes ya están al tanto él está pidiendo que se amplíe a los meses de abril y hasta noviembre esa es una pregunta en específico si se puede hacer esto la otra pregunta muy particular es tenemos ya el problema encima es decir no queremos una explicación la explicación creo que la conocemos se la acabo yo de referir la pregunta es qué vamos a hacer con todos estos usuarios que nos han llegado recibos inusualmente altos de 5 mil 800 de 7 mil 200 de 15 mil pesos etcétera etcétera porque ustedes de acuerdo a la lógica de lo que hace la CFE van y cortan no preguntan y creo que eso es contrario incluso a los criterios del gobierno humanista que manifiesta el presidente es decir usted no puede estar en Hermosillo sin electricidad sin aire acondicionado sin un cooler sin un abanico o lo que sea y esto pone en riesgo la vida de los niños de los adultos mayores de los enfermos hace poco vamos ustedes mismos se dan tiros en el pie le fueron a cortar la energía al Instituto Nacional de Antropología e Historia en Hermosillo ahí hay materiales sensibles incluso manifestaban los responsables que había unas momias ahí con una cuestión de atención especial entonces la pregunta es sensiblemente qué se puede hacer respecto a todos los usuarios que ya tienen el problema y que no tienen el dinero para pagar este exceso de consumo que tenemos en esta temporada naturalmente que la expectativa que tendríamos nosotros es que se amplíen las tarifas que nos mejoren los costos etcétera a veces es imposible tenemos equipos viejos en nuestras casas tenemos la necesidad de usar el suministro pero hay una diferencia de fondo tajante mire entre el clima que tenemos aquí por eso dije cuánta temperatura está aquí y la que tenemos allá allá es imposible estar así y la otra cuestión no es cierto lo que usted dice perdón a nosotros nos cobran mensualmente los recibos a todos en Hermosillo yo no conozco nadie que pague bimestral es un asunto que es claro y tajante y yo conozco gente a la que le llegan vamos lo menos dos mil quinientos pesos mensuales son cinco mil pesos al bimestre comparado con lo que se paga aquí en el centro del país pues hay una diferencia tajante y de fondo entonces la verdad es que lo que queremos son respuestas a lo mejor ustedes no pueden dar las respuestas completas hacer compromisos en este momento pero si es importante poner estos temas sobre la mesa porque son soluciones de fondo las que se necesitan las explicaciones pues son buenas pero pues no sirven para nada es decir el consuelo es que ya tengo que pagar el recibo dijera alguien en Hermosillo de seis mil pesos por el mes de consumo pasado y ahorita están llegando ya los consumos del 20 de julio al 20 de agosto y obviamente pues la gente tiene el grito en el cielo muchas gracias de miando arte de Sonora Power bien señor Duarte de nuevo gusto saludarlo si me recuerdo perfectamente de usted y pues bueno en atención a la primera pronunciación que usted hace efectivamente se está trabajando con el gobernador Durazo el escenario para poder ampliar ese convenio a modo tal en el cual se tenga la viabilidad de ampliarlo dos meses más de abril a noviembre este convenio que se está aplicando ahorita fue porque es reiterativo y el presidente de la república no es que no queramos nosotros atenderlo ni tengamos esa facultad pero simplemente son convenios presidenciales que los valida Hacienda tienen ya una mecánica cambiarlos tienen que pasar por un protocolo asociado al tema de la condición operativa de cada entidad entonces esperemos que el próximo ejercicio trabajemos con el gobernador Durazo y con toda su gente para poder tener esa ampliación esa ampliación tiene sentido porque pues bueno como usted señala pues en abril empieza la onda de calor y pues puede ampliarse hasta el mes de octubre estamos trabajando en ello y yo creo que próximamente el gobernador estará dando su pronunciación porque es el encargado de hacerlo a través de su medio es viable el otro el corte del servicio el corte del servicio para la Comisión Federal representa el único mecanismo para poder recuperar la energía eléctrica si usted no tiene dinero para cargar gasolina no le van a cargar gasolina si usted no tiene dinero para cargar datos de su celular no le van a cargar su celular yo expliqué ahorita justamente que el contrato de suministro de energía eléctrica es un contrato muy bondadoso porque no lo limita usted para nada usted tiene un contrato y dice quiero consumir hasta cinco y puede consumir hasta veinte y el día y al hora que usted quiera bajo una condición en el cual se pueda exponer a un costo fuera de su promedio de gasto como el celular o como la gasolina por hablarlo así en ese sentido pues bueno si efectivamente el corte lo define la ley de la industria eléctrica y dice bajo el sistema de corte la CFE recuperará sus adeudos ¿por qué? porque pues en ese sentido es el mecanismo que tiene la CFE para que ya no me sigas debiendo primero paga y no me sigas debiendo porque vas a tener una condición de impagabilidad ¿qué se hace con esas condiciones? el corte es el último de los temas que se agotan porque en Hermosillo estamos manejando con la asociación y con toda la población incluso acabamos de formalizar un convenio con la Canasintra donde se están dando facilidades para pagar asociado a la problemática y capacidad financiera que tiene cada cliente que así lo exponga entonces aquí está abierto el modelo de pagabilidad y verificación previamente a la condición de que el servicio pueda o no puede estar bien el otro punto es pues bueno esa es la sensibilidad que estamos manejando porque nosotros preferimos recuperar la deuda que cortar caray pues eso nos dedicamos a vender energía eléctrica las tarifas insisto usted lo explicó dijo que ya las conoce qué bueno porque tiene una noción de lo que está sucediendo y conoce también sus consumos y conoce usted la deficiencia que pueda o no tener en sus aparatos eléctricos no lo explicó el ingeniero Vega pero la mayor parte de las fallas que tuvimos y que él les puso en el mes de julio y agosto la mayor parte de las quejas fueron individuales y fueron asociados a que la instalación eléctrica del cliente sufrió daño por una sobrecarga el fusible se quemó se quemó la instalación ¿por qué? porque esa condición es instalación del cliente su coche si quiere que gaste menos gasolina lo tiene que tener usted plenamente afinado para que pueda jalar y pueda funcionar correctamente la instalación eléctrica usted nos dio una cátedra aquí a todos muy padre pero asociado a que si ese es el perfil de los usuarios de Hermosillo pues tenemos un problema ¿por qué? porque son instalaciones que tienen y la CFE no va a poder arreglar la instalación le va a insistir y le va a sugerir que la arregle para que usted tenga beneficios en el consumo y tenga un estímulo en la tarifa la sensibilidad de la CFE es claro que sí estamos abiertos a las facilidades tenemos mecanismos tenemos protocolos para hacerlo es falso que no exista la facturación bimestral en Hermosillo tenemos un mix yo dije que la prioritaria la prioritaria es la bimestralidad se hicieron modelos de facturación mensual porque se vendió el tabú en aquella época de que como lo facturamos bimestral cobramos el doble de las cuotas y la gente fue a pedirnos la facturación mensual en ese sentido pues no es lo mismo pagar mensual que bimestral para nosotros es mucho más cómodo tener un financiamiento mensual que bimestral es mejor que me debas un mes a que no me debas un bimestre me explico pero se hizo ese cambio por ese tabú que existió y alguien socialmente lo vendieron en el cual la CFE duplicaba los costos de las tarifas y se hicieron ciertos estratos de consumo de Hermosillo que son de una clasificación mediana o alto se pasaron a la condición mensual por una condición específica en ese sentido tenemos un mix de facturación bimestral y mensual en todo el estado de Senhora la mayor parte de la facturación de la CFE es bimestral y es una opción y una alternativa ¿cuál es la mensual? tenemos un mecanismo de recargas en el cual usted va y lo puede hacer hasta por 15 días o por 20 días o por 30 usted define la fecha de corte que se requiere y también es una modalidad que tenemos aceptar en ese sentido entonces ¿cuántos usuarios reciben su facturación mensual y cuánto es bimestral? ahora no es una queja yo prefiero que me cobren mensual a tener que pagar 15 mil pesos la verdad así las cosas pero es una cuestión simplemente de precisar el dato al final de cuentas puede resultar un uso irrelevante para nosotros pero el tema es que si los recibo están disparados pero lo hace el consumo y usted lo explicó claramente el consumo lo hace asociado a que te infla el tema del costo y el tema del costo a nivel nacional el 98% por decirlo así es bimestral ¿por qué? si usted se fijó en el mapa de calor toda la condición de servicios de tarifa doméstica es la tarifa 1 y el costo que tenemos operativo pues es mejor ya tomar una lectura cada bimestre por el costo que representa de salarios de gastos de gasolina de combustibles a cobrar 200 pesos por mes o 400 es en optimización de costos para que la CFE tenga eficiencia y darle un margen de pago al cliente de dos meses por eso lo hacemos bajo esa condición asociado al tema operativo y de costos y de beneficio al cliente un cliente que quiera pasarse a la mensual no tiene mayor problema y le damos esa mensualidad solamente lo quería aclarar en el último tema que usted señaló bien allá atrás perdón antes le voy a pedir al contador y al ingeniero que seamos lo más breve posible porque tenemos el tiempo encima por favor sí en las respuestas por supuesto yo soy Tere Mora Guillén y vengo de el corporativo imagen del golfo del puerto de Veracruz señor y yo quisiera hay constantes apagones que se han incrementado en los últimos meses en la región sur de Veracruz añaden que esto pasa cada año los habitantes de la comunidad de Salinas perteneciente al municipio de Alvarado ante la falta de energía eléctrica de sus domicilios determinaron anoche bloquear el tramo carretero paso del toro Alvarado y quisiera saber cuántos usuarios tiene el estado de Veracruz y por qué este año se han registrado tantos problemas en el suministro eléctrico en el corte de energía en la entidad aparte de por los fenómenos meteorológicos Toño mire en el la división oriente que es la que atiende esa parte prácticamente es todo el estado de Veracruz atiende muy poquito Puebla y muy poquito y otros le voy a dar los datos de la división en la división oriente los sectores este año han andado alrededor de los cuatro mil y solamente tenemos aumento en julio y agosto y el mes de enero los demás meses están dentro por debajo de la anterior de tal manera que el acumulado es menor al año pasado sin decir que no existen lo decimos que decimos que traerían un promedio de cuatro mil por mes hay una mejora en lo global y en cuanto a servicios individuales ahí solamente en el mes de enero fue cuando se tuvo más y después de eso se tiene ya menos interrupciones entonces tenemos esta facilidad y tenemos ahí ahorita seguramente nuestro gerente en esa división está escuchando y preparará algo al respecto para darles información y quizás si nos lo permiten sería conveniente hacer reuniones locales donde el gerente nuestros superintendentes tienen la información fresca yo ahorita aquí tengo información general a lo mejor si me dice paso el toro así sé que ha tenido este y este problema general pero la particularidad a lo mejor no llegamos a este punto si nos dan oportunidad llegamos o la otra es provocar allá reuniones locales también si aquí lo tenemos de esta manera si le prepararíamos si nos permite es una nota general y nos dan los datos para establecer ese contacto con ustedes y dar explicación lo que sí es importante señalar es que la palabra apagón la aplican cuando se va la luz dos segundos entonces sí es importante dejar muy en claro que los sistemas eléctricos en cualquier parte del mundo tienen estas situaciones pero por supuesto que vamos a atenderlo de esa manera al fondo buen día Manuel de Molzin de Liberal Metropolitano de Cúspide Revista Cúspide y Asociación Nacional de Locutores traigo un tema aparte sé que la Comisión Federal de Electricidad va a resolver bien los temas de los problemas de los compañeros en diversos estados de la República Mexicana porque como dice el presidente la Comisión Federal de Electricidad es uno de los mejores equipos con los que cuenta el gobierno de la Cuarta Transformación mi pregunta es acerca de los autos eléctricos las zonas de carga van a ser concesión de Comisión Federal de Electricidad o van ustedes a interactuar con empresas privadas para dar ese servicio de carga eléctrica a los autos eléctricos y qué futuro ven la llegada de autos eléctricos ante este avance tecnológico porque en Estados Unidos dicen que dentro de dos años la mayor parte del país tendrá ya autos eléctricos esa es mi pregunta muchas gracias esta parte no está en nuestro control hay un ente regulador la Comisión Reguladora de Energía que estará emitiendo los lineamientos al día de hoy nadie puede revender energía entonces es una regla ya se están viendo esos mecanismos sabemos de buena fuente que la CREA está haciendo lo propio entonces estaríamos imposibilitados ahorita para dar una respuesta si se está preparando y en adicional a ello ahorita no está inhibido que usted pueda hacer un contrato para una unidad de recarga siempre y cuando usted sea el beneficiario de ese automóvil usted puede poner una estación de recarga en su coche para que no se le incremente el consumo de su casa y ahí se le da una tarifa de uso general y específica pero lo que está prohibido como dice el ingeniero Vega es que se pueda poner en una estación de gasolina y usted va y recarga y la gasolinera le cobre a usted un costo adicional porque ahí sería una reventa de energía eléctrica entonces no hay tarifa regulada como la hay para las casas para la industria y está trabajando la comisión regulada con las disposiciones administrativas para emitir eso donde en las estaciones de recarga públicas cuánto sería el costo que pueda tenerse porque está inmerso en la condición del contrato de hecho ahorita ya tenemos varias peticiones una de ellas es la de Tesla que está ubicando un universo aquí principalmente en la Ciudad de México y en el Estado de México y en algunas ciudades como Monterrey y Guadalajara pero en tanto salga la regulación tarifaria se va a liberar el tema de su contrato vamos a una última pregunta ¿verdad? Gracias buenos días a todos Liliana Noble de Pulso Saludable quisiera que me ayudaran a entender un poco qué pasa con la tarifa DAC sobre todo en Acosari y en Agua Prieta ¿habrá algún compromiso por parte de la CFE para ayudar a estos usuarios a que sus costos se reduzcan? porque entiendo que pagan recibos bastante honorosos entiendo el tema del cambio climático y esta ola de calor pero ¿habrá algún tipo de apoyos? esa sería una primera pregunta gracias bueno lo comenté ahorita y efectivamente lo que es Acosari Agua Prieta Cananea e inclusive tenemos considerado hasta Nogales que es la parte norte trabajamos y lo que hicimos con la tarifa DAC cuando implementamos este convenio sacamos a todos los usuarios que estaban en la DAC justamente porque en el 2019 fue una ola gélida muy fuerte que le pegó a esa región y clasificó a muchos incluso no tenía ni convenio ahí trabajamos con la gobernadora en aquella ocasión justamente para poder hacer un modelo y sacarlos y ahora sí poderles dar ese tiempo ahorita los tenemos en la tarifa 1F y la tarifa DAC está inhibida no nada más para esos municipios para todo el país en el acuerdo que hicimos con Hacienda está inhibida de que todos migren están dentro de la tarifa normal ordinaria y está inhibida que pasando el umbral de su consumo vayan a la DAC no pueden salir pero no pueden entrar y el presidente nos dio el mandato de que así se mantuviera hasta el próximo ejercicio para poder quitar esa tarifa y poderla meter en las tarifas normales ok gracias y en una segunda pregunta acá en Ciudad de México nos han llegado algunas denuncias de exfuncionarios que trabajaron en el gobierno anterior que tienen consumo o instalaciones trifásicas es decir que están consumiendo la energía de las áreas comunes no pagan el servicio pero se le adjudica a los demás usuarios de los inmuebles y ellos dicen que es un servicio que se les otorgó en los gobiernos anteriores y entonces están pagando su servicio todos los demás usuarios ahí que se puede hacer gracias bueno este opino a título personal este no debería haber funcionarios de ser fea haciendo este tipo de pero le explico aquí en la Ciudad de México hay una procuridad que se llama la Proso que es la Procuridad Social en ese sentido en cada inmueble inmueble hablando de que existan más de 6, 7, 10 100 inquilinos se determinan los usos propios del inmueble como es elevadores como es alumbrado ornamental como es alumbrado público del propio inmueble en ese sentido se determina un administrador de ese inmueble y él es el que se encarga de cobrar los servicios entonces la CFS se otorga un servicio independiente a la vivienda porque este mide los elevadores este mide el alumbrado y sale un recibo y ellos se encargan de pagarlo cuando hay una discrepancia en el pago de ello se hace a través de la Proso y hay un modelo que tenemos en el cual ellos asumen y están de acuerdo en que en cada recibo de cada vivienda les carguemos esa parte proporcional y se llama el traslado proporcional de los usos propios o de los usos comunes y se lo cobramos a cada cliente y nosotros compensamos el servicio hay dos modalidades uno independiente y otro a través del propio recibo del cliente y lo valida la Proso ¿Valdría la pena revisarlos porque están en irregularidad y hay que regularizarlos la CFE lo que hace cuantifica lo que estuvo en irregularidad porque hace un cobro posterior y se regulariza el servicio con nosotros si usted nos da los datos de cuáles inmuebles son se manda a verificar el inmueble completo y se hace la validación de cada de cada medidor y en específico los usos comunes gracias hay muchas inquietudes perdón hay mucha gente todavía de compañeras y compañeros de la prensa pero el tiempo a premio me están haciendo aquí ya la indicación que tenemos que suspender sin embargo yo les invito les convoco a que estaremos periódicamente informando porque la CFE pues es un monstruo de mil cabezas y requiere que mantengamos a la opinión pública informada entonces estaremos convocando desde luego no aquí en las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad para despejar las inquietudes me pondré de acuerdo con ustedes para hacer ruedas de prensa periódicas y sobre todo destacando por un lado los temas que inquietan a la opinión pública que inquietan a la sociedad mexicana y por otro también pues es una oportunidad para nosotros para desmentir muchísimas versiones periodísticas falsas en las que atribuyen a la CFE que se genera caro y sucio cosa que es falsa y muchas otras atribuciones que le ponen a la CFE que son contrarias a la realidad entonces creo que es un muy sano ejercicio poder tener esta comunicación circular con los medios de comunicación y nosotros para poder a través de ustedes mantener a la sociedad mexicana informada muchísimas gracias muchísimas gracias por su presencia gracias contador ingeniero y gracias a todos ustedes por aquí muy buenos días